¿Cómo venís en el torneo? Mira, en este minuto lo veo muy bien, me cambiaron de mesa, la gente que está jugando conmigo es gente que me agrada, estoy agradado en la mesa. Acabo de sentarme, hice un olín y me quedé con lo que tú dices y hoy día estoy grato en la mesa. Te digo que he jugado tres pasadas, no creo que más, tres pases, pero la gente la siento bien, me siento cómodo, me siento acogedor en la mesa en este minuto. ¿Está activa o pasiva? Mira, la mesa está activa, está activa, ya, pero por otro lado hice una mano espectacular, me trajo mucha confianza en una mano espectacular y creo que la gente no se esperaba que reaccionara así ante la mano que me gané. Contala. Cuarta carta, rey. Quinta carta, jota. ¡Bang! ¡Bang! ¡Se arregla! Totalmente perdido y salí de las tiniegas. Che, ¿y quedó eliminado el otro? ¿Se fue al hospital? No, 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 está en la mesa todavía, quedó con muchas menos fichas, quedó, tenía doscientos y tanto, doscientos y pico. Yo en ese minuto tenía cien, quedó con doscientos y así nos fuimos y fue la mesa justa para el monto que tengo. ¿Cómo te ves de cara para lo que resta del día y especialmente para el día cuatro? Las expectativas más que nada te preocupes. Mira, yo en este minuto clasifico, o sea, así como jugué entrando recién a la mesa con cuarta mano, con un all-in prácticamente imposible de ganar, haberlo ganado, yo tengo que tener un minuto como una concanza del cien por ciento, la gente que está ahí me gusta mucho y eso va a significar hoy día quedar para el cuarto día y en el cuarto día, bueno, nosotros tenemos una de más otra etapa. Gracias por la nota, gracias por el humor, Darth Vader con ustedes amigos, ¿qué tal? Gracias. 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 Gracias.